Carlos Salinas de Gortari, el personaje más maquiavélico de la política mexicana está haciendo una amenaza contra el nuevo gobierno? Así lo consideran algunos de los colaboradores de la oficina de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, quienes tomaron sus palabras como una advertencia, indica Salvador García Soto. El expresidente dijo en una ponencia por los 500 años de la publicación del Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que estamos en un momento maquiavélico porque la República está ante un gran riesgo, el de renacer o el de desaparecer. Quien se prepara para gobernar, tiene que prepararse para el golpe inesperado. El riesgo es alto para la República si las circunstancias cambian y el gobernante no cambia su forma de proceder, porque las repúblicas también perecen. En su columna, García Soto, asegura que López Obrador supo de las declaraciones poco después de que se emitieron y pidió que le imprimieran las declaraciones. Mientras afuera las interpretaciones de los analistas no se hicieron esperar y hablaban de lo mismo del aviso de un golpe de estado por parte de Salinas o de una amenaza velada sobre el riesgo que significa para la República la inminente llegada al poder de López Obrador, dice el columnista. En realidad, se trata de algo más simple, es tan molesto por la cancelación del aeropuerto, habría dicho un colaborador de AMLO. ¡Dordeamlo!